¡Buenos días! Nueva York día 2, esta mañana empezamos en Brooklyn, nos hemos bajado en el tren A en la estación High Street y estamos pasando un poco por el barrio, hemos visto pues los Browstone, las casas que están ahí en el barrio de Brooklyn Heights, ahora estamos cogiendo la Brooklyn Promenade y hemos bajado, está muy chulo, hay un paseíto así que baja y mirad qué vistas. Así que vamos a bajar hasta ahora hasta los pies abajo a sacar unas fotos y después la idea es coger el Brooklyn Bridge para cruzar a Manhattan. El sitio de aquí es judío, o sea es un sitio por el nombre que yo estaba viendo y tal. ¿Los hacen todos los días los bagels? Sí, todos los días y todas las noches nosotros los dos los bagels a Homeless. Ah, perfecto, sí, cuando sale así, cuando les sobran así como que se los dan a ellos gratis para que ellos puedan comer. Genial, ¿y cuál es tu bagel favorito de la carta? Todo el bagel, eso tiene todo. ¿Y qué le pones dentro? Yo soy simple, yo necesito mantequilla, a veces huevo, queso, bacon, así o a veces uno de nuevo también. Oye, el chicken sale, el chicken sale muy bueno también. Vale, estamos en la zona de Manhattan, en el sur de Manhattan, justo después de cruzar el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn, por 14th Street. Exacto, yo dejo todo en la descripción para que puedan venir y se coman los bagels de este sitio, que son marísimos y que hablan español, así que nos vale. Sí, vente, vente, vente. A ver, vamos a probar los bagels, a ver qué tal están. A ver si hemos acertado más que con los canolis estos. Esto es magia. Esto es lo mejor que he comido hasta ahora. No, el normal con el limón, cream cheese y salmon normal. Está muy bueno. Como que el limón le da un toque. Sí, solo gel y cream cheese, sí, normal. Os lo digo sinceramente, llevo años y años viniendo a Nueva York, llevo años comiendo bagels cada vez que vengo porque me encantan. Ese sitio ha sido la leche, o sea, ha sido increíble. Dios mío, ha sido increíble. Así que 100% recomendado. Es una fábrica de bagels, ellos lo fabrican ahí a diario. Y estos son productos, es una fábrica judía. No sé, me ha encantado, me ha encantado todo, me ha encantado el staff, la gente que trabajaba ahí, súper majísimos, buena gente, buen rollo. Recomendado 100%. Y mirad dónde estamos, ni siquiera han dado tres minutos. Y hemos llegado a la zona del Oculus, que lo que veis detrás mía, y lo que veis arribita del todo detrás mía, es el One World. Es el sitio que construyeron por donde estaban las torres gemelas. Y hay un street art de cobra, que os lo enseño ahora. Es muy bonito, muy bonito. Si sois de los repeaters, que ya han venido un montón de veces a Nueva York, seguramente habéis estado ya en esta zona, porque habéis ido a esta tienda de atrás, que es la de Century 21, que era la tienda en la que había que estar en Nueva York, para coger todos los descuentos, outlets, se conseguían un montón de cosas a un precio súper barato. Yo he comprado Levi's ahí por 20 dólares, bolsos de marca por 30, 40 euros, o sea... Pero la pena es que cerró en la pandemia, se supone que van a reabrir, no sabemos cuándo. Pero nada, o sea, por seguir sigue estando. Y se supone que tiene un letrero que pone volveremos. Pero bueno, ojalá vuelva pronto. Ahora que estamos esperando el metro, aprovecho para contaros cositas. Si venís una semana a Nueva York, lo que más os conviene es la tarjeta ilimitada de 7 días. Los días no corren de lunes a domingo, sino desde el día que tú lo coges, hasta que pasen 7 días. Son 33 dólares y os cobran un dólar por la Metrocart también. Para el tema del metro no hay mucha pérdida, ¿vale? Simplemente son dos cosas. Veréis que cuando estéis en la estación de metro hay dos carteles siempre. Uno pone Uptown and Bronx y el otro pone Downtown and Brooklyn. Entonces simplemente tenéis que tener claro que Uptown significa que cualquier línea que vais a coger va a ir subiendo en la isla de Manhattan. Downtown, bajando. Si tenéis una duda porque la línea en vez de ser de norte a sur o de sur a norte es de izquierda a derecha o viceversa. Simplemente izquierda, todo lo que va hacia el lado izquierdo de Manhattan, eso es Uptown. Todo lo que va tirando hacia Brooklyn es Downtown. Nada más, nada menos. Es súper sencillo. Hemos llegado ahora a la zona del Bronx. Estamos en Moth Haven, que es un barrio que está en el sur del Bronx. Ha sido muy, muy chulo. Hemos visto así como un montón de murales. Están súper currados. Y nada, hemos ido a ver dos sitios importantes que yo tenía apuntados que sí o sí quería venir a ver. Uno es Chocobar Cortés, ahora os cuento. Es una empresa familiar que, no sé, la historia me gustó mucho, de dónde vienen, todo lo que hay detrás. Y otro sitio es una tienda que se llama Bronx Native, que el dueño se llama Amoris Guillon, que es un chico dominicano, nacido en el Bronx y con unos valores muy bonitos detrás también de esa tienda. Acabo de llegar a Chocobar Cortés, un sitio con el que soñaba. De verdad, o sea, llevo meses siguiendo la historia de ellos. Ellos abrieron hace como un mes y pico, un mes y medio. Este sitio es un sitio puertorriqueño, ¿vale? Ellos son una cuarta generación de los chocolates Cortés. El dueño del sitio se llama Carlos Cortés y decidió abrir su segundo local. Ellos tienen ya un local en San Juan y este es el segundo local que acaban de crear en el sur del Bronx. Todo lo que es la decoración del bar está súper, súper bien pensada. Tiene como dos ambientes, digamos. En una primera parte, que es la de aquí a la izquierda, ellos tienen un poco el merchandising, venden chocolates. El chocolate Cortés es muy famoso en Puerto Rico y aquí ellos venden pues distintos tipos. Y luego ellos traen unos bombones que están hechos ya en Puerto Rico, en la fábrica que tienen ahí, de distintos sabores. Y todo parece súper rico. Aún no hemos probado nada, vamos a probar algunas cosillas ahora. Todas las mañanas hacen la bollería también fresca aquí. En la otra parte de al lado, la parte derecha del bar, está creada para recordar la zona del viejo San Juan de Puerto Rico. Tiene una barra de madera, tienen así como unas especies de bóvedas en el bar y tienen así fotos antiguas de lo que es la familia Cortés, la fábrica y todas estas cosas. Como os decía, se trata de una chocolatería. Ese sitio se llama Chocobar Cortés y lo que lo diferencia de otros sitios es que vamos a encontrar ese toque de chocolate en todos los platos que ellos van a tener en la carta. Ahora nosotros nos hemos pedido uno de los platos más famosos, que es un green cheese con chocolate. Es un sándwich de queso y le echan una mantequilla de chocolate dentro. Si le queréis dar una oportunidad al barrio del Bronx, yo creo que este sitio está genial para venir y podéis comer aquí. No quiero que parezca que estamos comiendo todo el día, pero sí parece al final. Vamos a probar el green cheese ese con chocolate. Tiene una pintaza, madre mía. Ese trocito de pan con el cheddar y chocolate. ¿Tiene Nutella o es chocolate de ellos? Es chocolate de ellos, el chocolate Cortés es eso. Está espectacular. ¿Tiene cheese con chocolate? Nunca lo hubiera imaginado. Está espectacular, pero porque justamente no es Nutella, o sea, es chocolate, pero tipo, chocolate como más fuerte. O sea, no sabe así como azucarado ni nada. Por eso hace un contraste que está muy guaya. Es muy guaya. Estamos ahora a unas tres cuadras del Museo del Guggenheim. Hemos venido a comer a un sitio de ramen. Ha sido muy, muy bueno el ramen. Me ha gustado mucho, la verdad, y súper bien de precio. Hemos compartido un ramen y un entrante que era así como unas bolitas fritas de pulpo. Y nos ha costado como unos 20 dólares. O sea, súper bien, súper económico. Ahora estamos cogiendo el metro para ir al hotel, a coger la habitación, porque esta noche sí que nos vamos a quedar a Manhattan. Para después del espectáculo, porque esta noche vamos a Broadway a ver el espectáculo de Aladín. Entonces, cuando salimos ya de Aladín, tenemos plan de ir a comer al barrio coreano, a probar la barbacoa coreana con unos amigos. Y después ya nos quedamos a dormir por aquí para empezar mañana tempranito el día. Si venís a Nueva York, sea el mes de febrero o el mes de septiembre, podéis mirar en la página web de New York Go, New York City Go, N-Y-C-G-O.com, la podéis poner en español, he hecho. Tienen durante tres semanas promociones. Promociones para los shows de Broadway, promociones para restaurantes y para visitas. Es un dos por uno en todo. Hemos cogido nosotras dos entradas para Aladín y nos han salido para las dos 150 dólares, o las 75 dólares, que no es nada, porque aquí cualquier show en Broadway sube súper rápido el precio. Y aparte de eso, que claro, influye mucho donde tú estés sentado, entonces ha sido una buena oferta. También tienen ofertas de que pagas un precio fijo y podéis comer en un montón de restaurantes. También hay ofertas de dos por uno para las entradas. Entra todo, Empire State, Top of the Rock, el nuevo, el Summit, o sea, si venís así en pareja o en familia, yo creo que vale muchísimo la pena. Acabo de llegar a Broadway. Vamos a ver Aladín. Yo ya lo vi en Londres hace unos años y me encantó. Así que he querido repetir la experiencia. Voy con mis amigos. Y luego cuando salgo os cuento a ver las impresiones. Y eso, que lo hemos cogido, como os decía, con el descuento. Y creo que vale muchísimo la pena, así que muy emocionada y con muchas ganas de pasar una noche en Broadway. Mami, ¿estás emocionada de ir a Broadway? Claro que sí. Con ganas. ¿Tú qué? ¿Tienes ganas del show? ¡Aladín! Estoy emocionada, sí. Vamos en familia hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Normalmente, como los koreanos les gustan comer, lo es. Primero cogemos un pedazo de lechuga. Así. Una más grande, normalmente. Más grande. y después tú coges un pedazo de carne y después de esto tú puedes coger cualquier que usted quiere a ponerlo con el carne después lo enrollas todo y lo comes todo en uno y así es como terminamos la noche después de un espectáculo inolvidable en Broadway esa experiencia de la barbacoa coreana regresamos al hotel flipamos con esas vistas simplemente y nada, espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo de hoy que os suscribáis al canal y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo